Bien, y justamente estamos con Omar Quesada, secretario general del partido aprista peruano. Muy buenos días, señor Quesada. ¿Cómo estamos, don Ana? ¿Por qué le ha molestado tanto lo dicho por la congresista Luciana León? Si, por ejemplo, también su compañero, el señor Velázquez, que es quien ha dicho que sí, que va a presentar su carta de renuncia, inclusive el mismo, Alan García, ya renunció y dio un paso al costado. ¿Por qué no presentaría usted también su renuncia? No, nosotros, quiero decir lo que hemos acordado nosotros el día lunes con el presidente Alan García. El presidente Alan García presenta su decisión de no continuar activamente y todos inmediatamente, todos nosotros hemos puesto nuestros cargos a disposición. ¿Por qué razón? Necesitamos hacer un análisis, una reflexión del proceso electoral. Creemos que hemos tenido buenas propuestas, buen candidato, los resultados no han sido halagüeños para nosotros y el partido institucionalmente, y eso es lo que no sabía seguramente Luciana, es de que entra a un proceso de recambio institucional, de renovación. Pero esta renovación tiene que ser con absoluta fraternidad y los temas internos deben tratarse también en el partido. Viene un congreso nacional, el día lunes se va a formar la comisión organizadora e inmediatamente, incluso yo estoy pidiendo de que el congreso sea realizado lo más pronto posible. Es decir, para que quede claro, poner su cargo a disposición no significa renunciar, significa que ustedes van a esperar lo que las bases decidan en este congreso. No, no, no. Lo que significa es que en el APRA, históricamente, los que somos apristas, los que queremos ser partido, está prohibida, entre comillas, la renuncia. ¿Por qué? Porque fuimos un partido perseguido, un partido en el que le encargaban de haceres a mis compañeros, y entonces era una cuestión de fe mantener los encargos que el partido daba. No se dice renuncias, decimos nosotros incluso, Alán García dice, pongo el cargo a disposición del partido, salgo de la vida partidaria activa, y un próximo congreso definirá si hay presidencia o no hay presidencia, y le entregamos los cargos a los nuevos dirigentes. Lo que se ha determinado es la realización de un congreso nacional del partido, tal como lo mandan las leyes de partidos políticos. Aquí no es, ya renuncio, voy, cierro la puerta y me voy hasta que vengan otros dirigentes. No, somos un partido institucionalizado, por eso es que no tenemos problemas como han tenido Guzmán y compañía. Sin duda, y ustedes son un partido muy disciplinado, por eso es que lo que ha sorprendido a todos es este intercambio de palabras, porque si bien lo que dijo la congresista Luciana León también lo repitieron otros jóvenes apristas e inclusive también congresistas, a usted no le ha gustado de quién ha venido ese comentario, porque es usted justamente quien le responde que lo que quizá Luciana León quiere es que su padre, Romulo León, integre la directiva aprista. Y ahí empieza todo este intercambio. Lo que sucede es que anoche yo estaba en un programa de televisión y me he mostrado unos tuits de Luciana muy directos a mi persona. Sí, se lo leo, Omar Quezada debe tener dignidad de renunciar como lo hizo un caballero como Alan García. Dice que usted ha dado manotazos de ahogado por el hecho de señalar que el señor Romulo León quisiera ser parte de la dirigencia. No es la dirigencia actual del partido, no ha tenido interés en entornillarse en el cargo en absoluto. Necesitamos una profunda reflexión. Los resultados no han sido para nada buenos en nosotros. Hay que ver y hay que caracterizar, el éxito de Aya La Torre fue caracterizar la sociedad y enviar un mensaje cuyas banderas levantó mucha gente por mucho tiempo. Algo ha pasado. Entonces, eso tiene que ser un proceso serio. Nosotros somos un partido que ha dado mártires, un partido glorioso a la democracia y el país. En consecuencia, necesitamos tomar las cosas con calma. Javier Velázquez, con quien ha hablado, con el compañero del Castillo, estamos todos de acuerdo en ir a este proceso. Pero tiene que ser lo más fraterno posible. Ahora, si Romulo León fue absuelto por el Poder Judicial, ¿qué le impediría volver al partido aprista? Y de repente postular a la dirigencia. Va más allá de eso. El APRA en esta campaña se ha fortalecido aún en su estructura, más allá de los resultados. Yo quiero saludar a los dirigentes de mi partido que han trabajado tremendamente en esta campaña y he visto también el trabajo que han hecho los aliados como el PPC a pesar de los resultados. En consecuencia, solamente el Congreso puede decidir quiénes son los dirigentes del partido. A ver, hace unos días estuvimos con el señor Cornejo y en realidad su reflexión fue muy sincera, muy honesta y sí señaló cuáles habían sido los errores de la campaña. Sin embargo, quisiera escuchar de usted también cuál es su reflexión porque usted dice que tenían un buen candidato, tenían buenas propuestas, pero en las urnas se ha visto la realidad. ¿Qué errores cometió el partido aprista? Creo que nosotros en los últimos años, al margen de que esto va a ser un tema interno, a mí como dirigente me corresponde primero tocar los temas internamente, pero hay cuestiones generales. Cuando se abandona la calle, se abandonan las organizaciones sociales, vecinales, se pierde la relación con la sociedad. El APRA ha tenido una profunda relación con sindicatos, organizaciones sociales, que con el tiempo se han ido perdiendo. Pero el hecho también es de que una estructura partidaria no garantiza buenos resultados. ¿No es cierto? La política ha pasado de ser una práctica parlamentaria a ser una democracia, vamos a decir aquí, mediática. Hay candidatos que sin tener ninguna estructura partidaria tienen mejores resultados, un poco la informalidad en el país. Entonces nosotros tenemos que revisar todos esos temas. El habernos alejado tal vez de las organizaciones... Pero justamente eso no es adaptarse a los nuevos tiempos. Tenemos una juventud, en su mayoría los electores son jóvenes. El uso de las redes sociales, otro tipo de contacto con el elector. Eso es lo que necesitamos. Y creo que todos nosotros en fraternidad debemos buscar un partido organizado, un partido fuerte, un partido que le brinde incentivos también a los jóvenes que quieren hacer política. Mucha gente joven llega al partido porque cuando les pica el gusanito de las ganas de hacer política es porque tienen interés en resolver los problemas nacionales. Consecuencia, el APRA es una muy buena escuela de formación política, de formación al servicio al país. En eso debemos estar empeñados. Creo que la apuesta del partido, más allá de las anécdotas estas que podemos estar comentando, es la apuesta por fortalecer el sistema democrático, pero un trabajo a mediano y largo plazo. Necesitamos, como partido político, tener, estar al día. Las redes forman una parte importante. La movilidad social ha cambiado mucho el país. Los jóvenes quieren hacer política, pero más pragmática. Hemos visto que la ideología, a veces en grandes sectores de la población, no importa mucho. Más importa el prestigio que pueda tener una persona. Entonces, yo llamo y pido, por ejemplo, que mis compañeros, los que han estado alejados durante muchos años del partido y la actividad política, que este hecho grave para nosotros pueda significar su presencia nuevamente en el partido. Y por el contrario, aquellas personas que tienen alguna mancha en su legajo de manera moral, por decirlo, o ética, que den un paso al costado también. Que den un paso al costado. O sea, el partido fue una escuela de formación absolutamente honesta, de entrega al servicio del país. Para hacer política, como decía Mujica, nosotros lo dijimos mucho antes. Haz política, no hagas negocio. No vengas a la política a hacer negocio que después vemos pésimos resultados. ¿Y los jóvenes apristas que han sido formados hasta el momento, no están listos ya para asumir las dirigencias del partido? Yo creo que absolutamente. Es más, en mi gestión, yo llegué con una bandera de renovación. Se ha buscado que en las directivas y en las dirigencias puedan estar hasta el 60% de los jóvenes menores de 29 años. Es decir, ha habido una voluntad de cambio. Y ustedes vean la lista parlamentaria del partido. Hay jóvenes con mucha formación política, hay jóvenes apristas que han viajado al extranjero, se han preparado. Ellos deben tomar una aposta para darle una renovación, no solamente en el discurso programático, sino también una renovación en las caras, en el mensaje. Pero son tres antiguos los que han sido reelectos. Y bueno, Luciana León es joven, pero este es su tercer periodo. Entonces, no son los jóvenes los que finalmente han accedido al Congreso. Los jóvenes apristas. Esa es una paradoja de la política. O sea, nosotros pedimos renovación, pero ¿a quién se elige? Es también formas, distintas formas de ver y de accionar políticamente. El Perú es un país complejo. Para nosotros es una cuestión y una materia también de estudio de los demás partidos políticos. Todos vemos, vamos y decimos las democracias más sólidas, más fuertes, se fundan sobre partidos políticos con doctrina, con ideología. Nosotros hemos sido con el PPC dos partidos con doctrina, con ideología, con entrega, con lucha por las libertades, con rechazo a todo tipo de dictadura y con cuadros políticos. Pero que se sentaron en sus laureles, quizá. Seguramente. No pensamos ni avizoramos ni tuvimos la perspicacia de poder ver realmente qué cosa era lo que quería la gente. Pero eso no quiere decir que el programa social propuesto por el APRA, el canon comunal, la defensa de los derechos laborales sindicales y todo eso puede ser una bandera para que el próximo gobierno lo tome. La descentralización ha sido una bandera nuestra. Y yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho como candidato Alan García. Hemos hecho tal vez los mejores y más grandes mítines. No hemos tenido buenos resultados, pero sí un candidato valiente que a pesar de la crítica muy fuerte contra él, más que con los otros candidatos, mantuvo hasta el final una posición también de poder unir, de poder fortalecer al partido. Por eso es que el día de ayer muchos dirigentes sociales, sindicales que nos acompañaron en esta última campaña han pedido hacer un acto de fraternidad con Alan García. Y eso lo vamos a realizar el día jueves de la siguiente semana a las 7 de la noche en donde vamos a invitar a todos aquellos que sí realmente trabajaron. Yo he visto a los jóvenes de mi partido en cada uno de los lugares del tren eléctrico, de los sindicatos, etc. Ya tenemos que despedirnos, pero antes de terminar quería preguntarle ¿a quién va a apoyar el APRA para la segunda vuelta? Es un tema que lo va a decidir el partido. Lo importante es tener puntos programáticos para que el país vuelva a crecer nuevamente. No van a dejar que los sapristas voten libremente. Puede ser una decisión esa de que podamos nosotros dejar en libertad a los que votaron. Cerca de 900 mil personas, casi un millón de personas votaron por nuestra apuesta. O sea, no es tampoco que el próximo presidente diga que no. Y quiero agradecer, en mi caso, el partido me puso para parlamentario andino y obtuve 90 mil votos a quien quiero fraternalmente agradecer a todos que no siendo apristas me apoyaron. Pero en todo caso ustedes están dispuestos en el partido a sentarse a conversar tanto con Pedro Pablo Kuczynski como con Keiko Fujimori. Por el país, sí. Siempre lo hemos dicho. Mire, al señor Humala nosotros lo apoyamos los dos primeros años. Pero venía con toda la rabia encima contra Alan García y también es parte del estudio en los resultados la tremenda propaganda contra Alan y contra el APRA en estos últimos cuatro años. Es cierto. Señor Quesada, muchísimas gracias. Toda crisis es una oportunidad y por respeto a estos partidos históricos tanto el APRA como el PPC es bueno que se retene. Pero salvando la fraternidad a este partido que dio tanto por el país no merece que quieran hacer jirones algunos de los militantes. Vamos a ser con toda fraternidad y yo seré el primero ¿Usted se refiere a Luciana León? No, no. Me refiero a que también hay mucha gente que puede haber estado en la tribuna y ahora se reclaman seguramente los hacedores de un recambio. No importa. Conversemos con todos. Muy bien. E internamente que es lo fundamental por ahí de la toda. Con disciplina prisa. 7 y 31 vamos a un corte pero...